De la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís Cuando creí que había encontrado el amor, cuando me enamoré de ti Me dejaste tan solo, solo recordando aquellos momentos que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y vivo esperando, te estoy extrañando No puedo evitarlo, pero estoy pensando Que solo fue una fantasía jugar, soñé y nada más con ser feliz contigo Que ahora despierto y vuelvo a mi realidad Tú no estás Aquella dulce fantasía terminó Que solo quede iluminado De que tú vuelvas a mi lado otra vez Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando, te estoy extrañando Y sigo esperando, te estoy extrañando No puedo evitarlo, pero estoy pensando Que solo fue una fantasía jugar, soñé y nada más con ser feliz contigo Y sigo esperando, te estoy extrañando Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad Aquellos momentos, te estoy añorando Te sigo esperando, te estoy extrañando Aquellos momentos, te estoy añorando ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Joel Solís, guitarista de Los Bukis Los invito a que se suscriban a mi canal Ahí los espero ¡Suscríbete al canal!